Este es el último fin de semana de Andrés Manuel López Obrador como presidente de México. Luego de seis años, este próximo martes entregará la banda presidencial a la primera mujer que presidirá el país, Claudia Sheinbaum. Sin embargo, Andrés Manuel le deja un país incendiado y altamente dividido, sin contar que las costas de Guerrero atraviesan por un desastre natural. En Sinaloa ya van 19 días de guerra entre grupos de delincuencia organizada, mientras que el ejército solo se ha limitado a ver y esperar que por arte de magia llegue la paz al lugar. Los muertos a causa de la violencia a lo largo de estos seis años se cuentan por miles, más de 180 mil homicidios, más del doble de lo que se registró en el sexenio de Felipe Calderón y poco más de 50 mil de los registrados durante la administración de Enrique Peña Nieto. Deja un país preocupado por las reformas constitucionales a la reforma judicial, donde no solo trabajadores del sector, sino los principales socios comerciales, tanto nacionales como internacionales del país, se encuentran preocupados por su implementación, con la preocupación de la desaparición de organismos que regulan la transparencia y democracia del país. Se va sin cumplir una de sus principales promesas de campaña, encontrar y esclarecer el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Así se va Andrés Manuel López Obrador, así recibe el país la primer mujer presidente de México. La pregunta es, ¿Shane Bown seguirá escuchando a su antecesor y maestro, o la alumna se gradúa y toma sus propias decisiones para pacificar y unir al país? Ya lo veremos en los próximos meses. Yo soy Víctor Gómez y esta fue la opinión de la semana a través de Expresa TV.